Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Let's Play Minecraft en español. Como prometí, esta noche saco otro vídeo. Bueno, lo estoy grabando ahora por la noche a las 2 de la mañana. Pero probablemente se subirá sobre las... bueno, no mucho, a las 5 ya estará supongo. Hora española, por supuesto, es GMT más 1 creo. Y bueno, no tengo nada planificado para hoy. Ha sido mi primer día en la universidad. He comprobado que al parecer no repercutirá mucho en mi rutina de grabación. Podré sacar un capítulo cada par de días o así, sin problemas supongo. Y eso. Buu, el calamar. Ay, 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 ay. Muere, 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 muere. Gracias. Y eso es lo que quería decir. En cuanto a lo que voy a hacer hoy, pues no tengo ni idea porque simplemente me conecté aquí y... No sé, supongo que voy a intentar salir. Y después... Y después... Pues mirar qué más hay en la isla. A lo mejor algo más. A lo mejor se acaba y ya está. En cuyo caso tendría que buscar otra. O... Lo cual no querría hacer. Crear un mundo nuevo y... Empezar a deshacer otra vez. Con una... Semilla distinta. Por si es culpa de la semilla y no... Y otra cosa. Un... Cofre. Más pan. Wow, siete panes. Y redstone. Bueno, me lo cogeré. Y... Eso. Aunque me temo que me he perdido aquí. Bueno, no tenemos un lápiz. Mi lápiz. No, Dios, solo queda. Es mío. Mi tesoro. Lo bueno es que también puedes romper esto y... Te quedas con raíles gratuitos. Porque me acuerdo que... En el servidor... Waltaird... No sé cómo se pronuncia. Que era nuestro... Técnico... Ingeniero... En... Cerrocarril. Se pasaba literalmente horas. Estabas... Creando... Cerrocarriles. Porque tenía que encontrar un montón de hierro. Todos trabajamos con él para conseguir el hierro. Él los construía y tenía que ponerlos en el suelo. Un trabajo titánico. Y ahora basta con buscar una mina lo suficientemente grande y... ¡Hola! Ahí los tienes. Au, 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 au. Qué susto me has dado, maldita. Y encima me envenenó. ¿Será? Uy, uy, uy. Aquí voy a morir. Uy, 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 uy. No me gusta esto. Pan. Nam, 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 nam. Ah, ahora... Al parecer la comida no restaura la vida. Sino que cuando estás... Al máximo de tus jamones... La vida se regenera a un ritmo de medio corazón... Cada cuatro segundos o algo así. Voy a matar a la araña. Cazando arañas. Oh, me da un golpe. Era un crítico. Ja, ja. Me siento poderoso. Me gustaría encontrar diamantes. De hecho estoy en el nivel dos diamantes, al parecer. Pero no he visto ninguno de momento. Y esto no me gusta. Vale, a ver cómo salgo de aquí. Riven se ha perdido. Qué extraño. Qué extraño. Nunca se perdía. Oh, ja, ja, ja. No es maravilloso. Un diamante. Encuentro otro y... Eh, aquí hay otro de hecho. Ja, ja, ja. Ya está. Ya tengo una espada de... Diamante. Y hay más. Maravilloso. Uh. Es un montón de diamantes. Maravilloso. Espero no morir ahora. Estoy mirando si hay más diamantes por ahí. Probablemente no, pero bueno. Por mirar no pierdo nada. Sí, diamantes. Seis. No está nada mal. Teniendo en cuenta la suerte que tuve en mi... En toda mi historia de Let's Play. Buscando diamantes. Bloquebolador, bloquebolador. Eres tan mágico. No. Teniendo en cuenta la suerte... Lo que decía de la suerte que tuve en... Todo mi Let's Play. Buscando... Diamantes. Que no encontré ninguno, creo. Uh. Tan solo... El que saqué de... Ja, ja. El que saqué de... Mi propio cofre. Que era uno, creo. Y mirad. Esto va al fondo del mundo. Voy a quedarme con el lápiz. Después de tanto Minecraft me gustaría un collar o algo con lápiz. Es muy bonito. Aunque creo que... No lo usaría... Oh, genial. No lo usaría porque diría que... Es inútil. No sirve para nada. Solo para tener cosas. Ocho diamantes. Genial. Y más. ¿Veis por qué hay que abrir la zona alrededor? Siempre puede haber un... Un par de diamantes más. Diez diamantes. Creo que ya voy. Genial. Podría... Crearme toda clase de herramientas. Diamantiles. Y quizás incluso una armadura de diamantes completa. Lo cual sería... Un caso prácticamente único en mi... Historial de juego. Creo que solo la hice una vez. Y aquí se acaba. Pero bueno. Hay un poco de hierro. Chonk. Nah. Menos mal que... Me he perdido porque si no... No tendría ningún diamante. Ahora tengo diez. Y un montón de lápiz. Lápiz lazuli. Y no lo azule. Me siento germeando. No es leviosa. Es leviosa. Todos lo sabemos. Y ahora... A ver calamares. Estoy muy perdido. Lo siento. Me suena mucho esta sala. A ver. Estas antorchas las puse yo. Pero las puse antes o después de perderme. Después creo. Porque esto... Sí, claro. Aquí empecé este capítulo. Soy idiota. Uh. Te he visto. Maldita. Y bueno. ¿Por qué no podemos ver que hay aquí en este... Pasadizo subterráneo? Espera. Voy a tapar el agua. Más molesto no podía ser. Oigo más arañas. Sí, creo que está bañándose en el agua. Vamos. Avanza. Avanza. Gracias. Y otro cofre. Espero que haya pan. Wow. No hay pan. Vale. Creo que está el seguro. Oro, hierro, redstone, lápiz y carbón. Todo muy útil. No, creo que es un calamar de esos. Oh, 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 oh. Ahí no voy a ir. Esqueletos, lo cual no me gusta nada. Ahora, encontré oro, lo cual tampoco me gusta mucho, pero bueno. Oro es oro. Gold is gold. Na, 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 na. No quiero ir ahí. Quiero salir. Quiero salir. Irme a mi casa. Oh. Es pequeña. Oh, no, 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 no. Es una araña azul. Oh, Dios mío. Uno de los bichos nuevos del Minecraft. Dicen que es más, mucha más peligrosa que la normal. Y sí, lo es. Porque envenena. Pero bueno, como estoy nutrido, no me... No me molesta. Tanto como podría. Espero que solo sean calamares. Buah, como me asustan esas cosas. No me gustas. En serio, ¿no? A ver, pero... ¿Por dónde vine? Buenco. Aquí he estado. Sin duda alguna. Aquí sí, el cofre. Aquí también. Los diamantes. Esto llevo otra vez a la sala grande. Más diamantes. Ahí no estuve ni me interesa. Ahí no estuve ni me interesa tampoco. Tengo que subir. Ah, claro, ¿por qué no? A lo mejor he bajado rompiendo... Bloques y me he perdido. Pero aquí no. Ni aquí. O bueno, a lo mejor aquí sí. Eh... ¿De dónde viene la luz? Ah, vale. No, aquí no. Eh... Aquí tampoco. Uh. Esto es depresivo. Ya me he perdido otra vez. Caramar. Algo me dice que he estado aquí. Aquí arriba no está en ninguna parte. Aunque bueno, supongo que podría simplemente buscar otra salida. Lo cual sería inconveniente si... Ya que sé que arriba... Tengo un océano. Ja, ja. Eh... De hecho eso parece... Parece un... Parece... Parece una antorcha mía. Pan, no. Antorcha. Eh... Y... Genial porque me estoy quedando sin antorchas y no tengo palos. Ni material para crearlos. Sí, aquí he estado yo. Bien, vamos avanzando. Antorchas para la derecha. Entonces tengo que ir ahí. Porque yo las ponía a la izquierda. Bien, sí. Ya me acuerdo de esta sala gigante. Que aquí había un creeper. Sí, por aquí he bajado de alguna manera. Ahora viene un creeper y me tira de nuevo abajo. Bueno, una bonita aventura subterránea que hemos tenido aquí. Por fin tuve suerte encontrando una caverna interesante. Interesante. Encima en la 1.8 con todas sus características nuevas. Aca minas. Y hemos visto un bicho nuevo, aunque no es el bicho más emocionante. Podríamos haber encontrado un Enderman. Y probablemente acabaríamos muertos. O sea, acabaría muerto porque vosotros estaríais descojonándonos de la risa mirándome. Espero que sea de día. Y si no, pues me la suda porque buscaré Enderman. Y si muero, pues mal. Porque tengo diamantes. De hecho, voy a construirme cosas de diamantes. Y de hierro. Ya que tengo un poco de hierro. Ah, no tengo palos. Soy idiota. Bueno, puedo... Bueno, sí que tengo un par de palos. Una espada de diamante siempre viene bien. Voy a tirar un pico de piedra o de madera. Para cogerlo inmediatamente después, claro. Un pico de diamante también viene bien. Antes dije pico o espada. Creo que dije pico. Soy un poco idiota. Y... Voy a guardar el resto de momento. Coge los palos. Bien. A ver. Ya tengo una espada de diamante. Ja, ja. No, de aquí acabo de salir. Y parece ser que vine por aquí. ¿O no? Ah, maldita sea. Me pierdo en la cueva más pequeña. Soy... Un poco inútil. Sí, esto es velocidad de recogido de cosas. Y lo demás son tonterías. Tonterías. Soy un creeper. Ahí abajo estuve. Más o menos. Uy, sonidos raros. Y... Me suena el messenger. No sé por qué lo tengo abierto, porque... Nunca lo uso. Pero bueno. Vale. No sé a dónde hay que ir. Espera, ¿eso qué es? ¿Una antorcha ahí? La habré puesto... Para iluminar un poco, supongo. A ver. Sí, supongo que esto es la... Esencia del canal. Me pierdo constantemente y... Y ya está. Para los que acaban de suscribirse a mi canal, no siempre es tan aburrido. Es que... Últimamente hago estos vídeos... Prácticamente dormido por la noche y... No tengo mucho que decir ni... Qué hacer. Así que me pierdo y ya está. Veamos esto ya... 59. Muy alto. Espero que no esté bajo un océano. Ni que sea noche. Eso sería un poco desastre. Bien. Encontré tierra. Eso es un buen síntomo. O mal síntomo. Depende. De lo que haya arriba. Bien. Y es de noche. Pero como somos tan... Valientes. Más o menos. Saldremos fuera a luchar con cosas. Con vacas, por ejemplo. Muere vaca. Oh, un golpe crítico. Y con zombies. Otro golpe crítico. Mirad qué bueno soy. Pero tengo miedo y voy a subir a un árbol. A ver. Perdón. He tocado a mi micrófono. Bueno. He salido pues. La noche se está acabando. Buscaré mi refugio. Bueno. Marcaré un poco la zona para no perderla luego. Ponk, 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 ponk. A ver. ¿Dónde estaba mi refugio? Estaba en un árbol. Es una información muy relevante porque hay tan pocos árboles. Sarcasmo. Hablando de... Sí, quédate ahí. Eh, no veo casi nada. Noches oscuras. Oscuras. A ver. Es un enderman. Mirad. Sí, es un enderman. ¿Veis que me ha visto con sus ojos lilas? Si lo miro, él me mirará fijamente también. Voy a comer. Y... Me perseguirá hasta matarme. No sé si quiero mirarlo. Bueno. Antes que nada querría comprobar porque no lo he visto en ninguna parte. Si los enderman... Igual... Ah, ahí está mi refugio, de hecho. Si los enderman, igual que los creepers, no se mueren a la luz del día. Vaya. Es un final emocionante para un capítulo. Bueno. No es un final aún. Quiero... Quiero comprobar un par de cosas. Si se quema, pues nada. Sabemos que de día no nos pueden atacar. Y si no se quema... Pues nos enfrentaremos a él. Lleva un bloque de tierra. Porque los enderman, no sé si lo sabéis... Transportan bloques no transparentes. O sea, no pueden transportar ni vallas, ni puertas, ni cristal. Oh, se está quemando. Voy a mirarlo. A ver si me ve. No me ve. Una lástima. Oh, Dios mío. Qué miedo da esto. ¿Lo veis? Ha abierto la boca, la mandíbula. ¿Lo veis? Wow. He sentido un esclo frío por todo el cuerpo. Vaya, vaya, vaya. Cuando lo veis, no puede ir a por ti. Y cuando apartas la mirada, la cruceta del centro se vuelve inmóvil. Más o menos como los ángeles llorosos de la serie británica Doctor Who. Era bastante espeluznante. Pero bueno, ya hemos acabado con el enderman. O bueno, el sol lo hizo por nosotros. No quería tocarlo. Hola, creeper. Eres más amable que esa cosa rara. Llamada enderman. Te voy a matar por eso. Muere, muere, muere. Oh, adiós, creeper. Dame tu experiencia. Ah, la experiencia tiende a volar hacia ti. Es oportuno. Aunque no sirve de nada, pero bueno. Y mi refugio estaba por ahí. Pero como sigo sin tener ovejas, no me servirá de mucho. Tengo que dejar de respirar en el micrófono. Seguro que os estaréis gritando ahí porque molesto un montón. Uy, casi rompo mi escalera. Bien, estoy en mi refugio. Bueno, supongo que esto es todo para hoy. Hemos encontrado diamantes. A ver. Eh, sí. Diamantes. Hemos hecho un par de cosas de ellas. Hemos llenado el inventario de mierda. Perdón por la palabra. Seamos ingleses cultos. Crap. Y... Hemos luchado contra dos monstruos nuevos. La araña azul, que es venenosa. Y el Enderman, que de hecho me pareció menos peligroso que... La araña venenosa. Porque la araña te ataca y el Enderman solo vaga por ahí. Aunque sí, la araña no me asustó. Y este sí, porque cuando lo miré de lejos pensaba que no pasaría nada. Pero... Me vio a tanta distancia y abrió su mandíbula y me perseguía. En fin, un Enderman muerto. El primer Enderman de esta serie. Esperemos que sea el primero de muchos. Que no nos mate ninguno, eso sí. Porque son muy poderosos. Y aquí cortaré. Gracias por verlo. Favoreced. Votadlo positivo. Si queréis. Comentad. Suscribiros. Pasadlo a vuestros amigos. O como os plazca. Espero que os plazca hacerlo todo. Hasta la próxima.